En el basurero, sé que van a tirar muchos. Vienen aquí, abandonan los perros, los dejan aquí. Ahí nomás a su suerte los pobres animales. Hemos encontrado jaurías hasta de 40 perros, de 20 a 40 perros ahí en los potreros donde nosotros tenemos el ganado. La jaurías de animales en este contexto han atacado sobre todo a los becerros recién nacidos. Están matando perros en el vertedero. Hay que sacrificarlos. No se puede hacer más. Con sus rifles vienen y los matan. Vienen y las matan, las abandonan, vienen y las traen y ahí las dejan. Mataron la perra y los perritos quedaron solitos y se murieron. Los perros de nadie. El grito de auxilio de los que no tienen voz. El grito de auxilio de los que no tienen voz. El abandono de animales no tiene otra causa más que la irresponsabilidad humana. Este problema social no respeta límites y si nos adentramos a nuestro contexto, Colotlán es ejemplo de poca empatía hacia las mascotas. En los últimos años, particularmente el abandono de perros, ha crecido a tal grado que rebasa toda la capacidad de la autoridad e incrementa el problema de salud pública. Si usted transita por cualquiera de las vialidades del municipio, se encontrará con algún perrito, que ya vive en la calle como en su hábitat natural, pero si pasea por las orillas, observará cómo la cantidad de animales incrementa y si visita el basurero de Colotlán, se percatará del desgarrador abandono de canes. Esto ya ha encendido las alertas de los colectivos, entre ellos, uno de los más importantes, Ejército Peludo. Uy, pues yo lo he identificado en los barrios que están a las orillas. Como aquí el Pastor y a Caponeta, son unos de los barrios que tienen mucho animalito, porque los vienen a tirar a las orillas por, no sé, a lo mejor por el cerro, pero sí son los barrios que están más como a la orilla, en el basurero. Sé que van a tirar muchos, y pues en las comunidades, porque los de aquí van y los tiran como a los ranchitos, a las comunidades de fuera, y los de los ranchos vienen y los tiran aquí. O algunos ya de tiro los acercan al centro y andan varios en el centro, pero sí la mayor parte de veces se ven a las orillas, como cerca de la carretera, cerca de los cerros, cerca del río, más que nada en el río, cerca del rastro, porque ahí de hecho el otro día me dijo un señor que había como 10, que llegan con el olor. Donde era el rastro viejo, ahí hacen chicharrones y eso, y llegan con el olor. Entonces ahí están todos los perritos esperando a ver si les dan algo. Pero sí, casi siempre es en las orillas. Además del mal manejo en el destino final de los residuos, el vertedero de Colotlán exhibe otra problemática. Las jaurías de perros abandonados que proliferan entre sus inmediaciones. Chicos, grandes y de distintas razas son confinados al abandono y a su suerte. Vienen aquí y abandonan los perros, los dejan aquí, ahí nomás a su suerte los pobres animales. De hecho, sí han traído varios, varios perros, ahí al abandono y los dejan nomás a su suerte. Las abandonan, vienen y las traen y ahí las dejan. Y pues ellos solitos aquí toman agua y buscan comida. Y cuando no es tiempo de agua, pues nosotros les damos agüita. Pese a que no hay un conteo exacto, se estima que en este municipio existen más de mil animales en contexto de calle. En el vertedero, cuando mínimo, se logran contabilizar 30, más algunas camadas de cachorros. Esto ya es del conocimiento de las autoridades, reconoció el alcalde José Julián Quesada Santoyo. En las comunidades, gente de aquí de la cabecera, nos comentan que es muy frecuente que van hacia las orillas de aquí de la cabecera, hacia las comunidades, en la delegación de Santiago, hacia el vertedero mismo, hacia Caponeta, hacia las golondrinas, el límite o hacia el camino al epazote. Entonces, son de los reportes donde nos han comentado algunas gentes y, pues bueno, necesitamos atenderlo en conjunto. Es el propio presidente quien evidencia otra de las consecuencias del abandono, la creación de jaurías y el comportamiento salvaje de las mismas. En el caso de las que habitan en el basurero, ya han causado afectaciones en predios cercanos, dejando pérdidas importantes entre los productores de ganado. Hemos tenido reportes de ganaderos, en donde precisamente nos han manifestado esto, que jaurías de animales en esta situación, en este contexto, pues han atacado sobre todo a los becerros recién nacidos, a los becerros más pequeños, y que, pues bueno, en esa jauría, pues es imposible para que este animalito recién nacido pueda defenderse. Nos han hecho reportes de esto. Pues bueno, hemos tenido esa comunicación con la Dirección de Salud Animal, y pues bueno, hemos intervenido. Sin embargo, bueno, pues en este caso, necesitamos esa sensibilización de esos dueños responsables de estas mascotas a través de estas campañas, sobre todo de esterilización, y que bueno, el resultado no es a lo inmediato. Una vez que se hace una campaña de esterilización, los resultados de este evento quirúrgico pueden reflejarse hasta uno, dos, tres, cuatro, cinco años después. Y en efecto, las jaurías que salen del basurero y otras que se unen de los predios cercanos buscan al ganado que pasta como una fuente de alimento o posible diversión. Sin embargo, como se trata de los perros de nadie, no hay quien se encargue de los daños que estos generan, relata un ganadero. La situación que estamos experimentando es muy desagradable, a raíz de que van y los abandonan y que incluso hay mucho perro en la calle que por falta de alimentación, por falta de atención a sus mascotas, buscan alimento y recurren a lo que es a sus instintos naturales, que es matar, que es cazar, que es cazar presas medianas a chicas. ¿A qué me refiero con presas medianas a chicas? Con becerros y con borregos. Por ejemplo, a nosotros hemos encontrado jaurías hasta de 40 perros, de 20 a 40 perros ahí en los potreros donde nosotros tenemos el ganado y ahorita llevamos el conteo en 8 resas perdidas. Son presas chicas, pero fácilmente estamos ascendiendo una cifra de unos 80 a 90 mil pesos perdidos y pues quién nos los va a recuperar a nosotros con nadie, simplemente se van a perder y es que es un problema, no sé, de salud, saludidad, no sé, social, porque no solamente es tener animales por tener, mascotas, la persona, las personas de, ahora sí, toda la población debe tener conciencia, debe saber que los animalitos tienen atención y que no es tener por tener, la verdad con respeto para toda esa gente, pero si no puedes tener un animalito, si no puedes alimentarlo, mejor evita tenerlo en el sufrimiento y deja de afectar a las demás personas porque están afectando, nosotros no somos los únicos, ahí a los vecinos, a todos nos han matado ganado. Desde su creación, hace poco más de un año, se le encomendó a la médico veterinario zootecnista Alejandra Carolina Aro Herrera el área de salud animal, un espacio destinado a poner fin con la irresponsabilidad social hacia los animales. En determinado momento, se habló de la creación de un albergue transitorio, también de campañas de esterilización y un reglamento que ordenara todo lo relacionado con los animales. Como título, tiene Procuración de las Buenas Prácticas para la Sanidad Animal en el municipio y esto es lo que pretendemos, pues como tú ya lo has dicho, reglamentar, poner un orden con esto de las mascotas, el cual pues se han dado cuenta que hay mucha irregularidad en control sobre ellas, entonces la finalidad de este reglamento es para poder regular esta situación. Lo cierto es que pese a los esfuerzos que se realizan desde lo gubernamental, individual y colectivo, al menos en el basurero la irresponsabilidad social se sigue haciendo presente y continuamente llegan más animales a incrementar las jaurías. No obstante, el problema no queda ahí, ya que hay quienes lo sacrifican sin piedad. Los sacrifican sin piedad. Perros ya grandes, la mayoría ya grandes de edad, son los que vienen a tirar, saben traer varios, varios perros, ahí al abandono y los dejan nomás a su suerte. De hecho, hay unas personas que también vienen y los sacrifican aquí, con sus rifles vienen y los matan. ¿Se conoce por qué se hace este sacrificio? La realidad, pues no la sabemos, pero ellos comentan que porque se van y matan los animales. Pues muchos, de hecho ya habían matado todos. Es que es un señor de un rancho de acá adelante y unos muchachos y venían y cazaban los perros, los mataban. De hecho, de todos los que de este, una perrita blanca que quedó porque la metimos al cuartito, fue lo que quedó. Y ya otra vez ya hay muchos perros. En esta ocasión, ¿cuántos mataron aproximadamente? Como unos 20. ¿Cómo los matan? Con un rifle. Pregunté al muchacho que por qué los mataban y ellos dicen que porque iban y se comían sus... Bueno, no se los comían, mordían los animales, como las vacas. Pero yo le comentaba que pues aquí están los animales muertos, no creo que tengan que salir afuera para poder comer. Aquí hay mucho que coma. Entonces eran de por aquí abajito. Y ya el señor me enseñó cómo dejaban sus vacas. Le dije, sí, pero es que usted también pongase a pensar que mata a unos y esos a lo mejor no son. De aquí, de hecho, yo creo que no eran porque le dije, además está prohibido matar los animales. Dijo, no, pues, ¿y a mí quién me va a pagar mis vacas? Había una perrita que tenía perritos y le dijimos, no la maten. Y ya como eran diferentes muchachos, ya cuando vinimos mataron la perra y los perritos quedaron solitos y se murieron. Pues ya no, les estaba amamantando. Entonces, pues ya no hubo la manera de que los amamantara y pues ya se quedaron así. ¿Por qué llevar a cabo sacrificios? ¿Quiénes autorizan estas masacres? ¿Las autoridades conocen el tema y actuarán al respecto? Escucha la siguiente parte de este trabajo especial. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los perros de nadie. El grito de auxilio de los que no tienen voz. El grito de auxilio de los que no tienen voz.